Ando buscando un amor que está solita ¿Quién me acompañe sin tener? ¿Quién me la quite? Ay, ya te espero en la sombra de aquel mesquite No me levanto hasta que me des tu amor ¿Quién me acompañe sin tener? 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 Tarde o temprano tendrás que dar tu amor ¿Quién me acompañe sin tener? 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 Más que una, soy la esperanza, pero chiquita no me dejan desconfianza. Tarde o temprano, tendrás que dar tu amor. ¡Un grito! 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 ¡Un grito!